La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Decían que no se podía construir una refinería y hoy inicia operaciones. ¿Qué significa el inicio de la producción de dos bocas? Primero que nada que se van a generar más de 340 mil barriles diarios. No solo eso, también se van a generar más de 170 mil barriles tanto de gasolina como de diésel. El presidente Andrés Manuel López Obrador da cifras y con ello se desmontan varias narrativas. ¿Qué es lo que significa el hecho de que en México se haya construido una refinería en tiempo récord? La derecha conservadora trata de imponer narrativas mentirosas y tramposas nuevamente. Las vamos a ver más adelante. De todo esto y más vamos a hablar en el siguiente video. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Hechos no palabras, esto es lo que dice el gobierno. No, 340 mil barriles diarios, además de 175 mil barriles de gasolina y 175 mil barriles de diésel. No solo eso, por supuesto la derecha conservadora al no aceptar los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador señalan que el presidente ha mentido. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver aquí a este usuario de la derecha conservadora llamado Juan Ortiz que señala. La refinería Olmeca saldrá en 8 mil millones de dólares. Hasta podemos ahorrar, dijo López Obrador en una conferencia matutina del 2019. Incluso se burló, no hay ningún momento se burló. Eso es lo que él asume, que el presidente se burló. Sin embargo, vamos a ver el video y esto que está simplemente sacado de contexto. Y aquí le voy a decir por qué. Escuchemos lo que dijo en su momento el presidente López Obrador. Además, se aumenta el monto a 8 mil millones de dólares. Lo que pasa es que nuestros adversarios inmediatamente fueron a buscar a Moody's para que opinara sobre la refinería. Ya declararon que va a costar más de lo que tenemos estimado y esa fue la nota. O sea, la contraparte, aprovecho para decir que vas a analizar la refinería en 8 mil millones de dólares y hasta podemos ahorrar. Eso es lo que afirmaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero qué fue lo que pasó, aquí te lo vamos a explicar a continuación. Primero que nada, no es el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté mintiendo, sino todo lo contrario. Estaba diciendo la verdad, pero recordemos que los precios de la materia prima, como el acero, han subido de manera exponencial. Tan solo en el gobierno de Donald J. Trump subió los derivados del acero en un 25%. ¿Para qué? Para imponer estos aranceles. Entonces, Trump aseguró que el acero y sus derivados se grabarán con un 25%. Ahí no acaba la situación. Recordemos que a nivel mundial el precio del acero ha ido aumentando de manera exponencial. Y esto es en el 2024. Suben los precios del acero chino para toda Latinoamérica. Esta es información que no da a la derecha porque no le conviene. Los precios de los productos que China exporta a América Latina subieron la semana pasada. Y en el caso de la bobina laminada caliente, treparon por encima del 45% a finales del año pasado. Señaló la agencia Steel First. Estos son los primeros reportes y los indicios del por qué subió entre el 2018 y 2024 los precios del acero. También recordemos que vivimos en una pandemia que obligó al gobierno federal implementar medidas de austeridad republicana. Entonces, el hecho de lo que comenta este periodista mal, malintencionado, simplemente muestra la corrupción y pone en tela de juicio lo que es la derecha. En vez de estar celebrando como buen mexicano, decir, bueno, nos equivocamos, siguen insistiendo que el pueblo es tonto. Y mientras esa narrativa no termine, no van a lograr avanzar como oposición. Eso es un mensaje de todo corazón. Esto fue lo que dijo el director de Petróleos Mexicanos, Oropesa, a la inauguración de esta refinería y el inicio de su producción. La refinería Olmeca tuvo una inversión de 16 mil 816 millones de dólares. Tiene una capacidad de 340 mil barriles diarios y va a producir 304 mil barriles diarios de gasolina y diésel. La refinería Olmeca tuvo una inversión de 10... Ahí está lo que dice precisamente Romero Oropesa. Pero bueno, vámonos rápidamente a lo que está ocurriendo en estos momentos, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un gran mensaje que deja bien claro el posicionamiento de México ante el mundo. Ya con frecuencia, por lo que está haciendo nuestro pueblo. No olvidar que el motor del cambio es el pueblo de México. Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, no se hace tan poco tiempo en ningún país. No hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción. Tampoco en cuanto al costo, ya vimos un cuadro de las refinerías que se han construido últimamente y todas han costado más. Y desde luego es una refinería de calidad. Yo quiero, pues, agradecer a todas, a todos. Primero, desde luego a los obreros, a los trabajadores. Eso es lo que les estaba diciendo. A nivel mundial, las refinerías han escalado sus precios y eso es lo que no menciona la derecha hipócrita conservadora. Y bueno, vamos a hacer algunas comparativas, por ejemplo, para que veamos el tiempo récord en el que se inaugura esta refinería. Algunas refinerías que se han inaugurado a la par de dos bocas, pues bueno, son las de Arabia Saudita. ¿Quién? Vean ustedes. La fábrica Ras Al-Qaír ostentará una capacidad de 400 mil barriles diarios y comenzará operaciones en el 2027. En Sri Lanka, la planta Ambatonta 3 tendrá una capacidad de 420 mil barriles al día si iniciará su funcionamiento en el 2027. En Pakistán, la refinería, la Arcana, operará hacia el 2027. Entonces, es en tiempo récord, mano de obra mexicana, generado muchos empleos. Y vamos a ver también lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a esta magna obra que llena de orgullo a más de un mexicano. Sigamos viendo. ¿Qué hicieron posible esta obra? Es que la visitamos varias veces en su proceso constructivo. Es más, ahora nos estábamos acordando que desde la campaña todavía no había nada aquí y se grabó un video. Que por cierto, fíjense las cosas y las vueltas que da la vida, las cosas que suceden y las vueltas que da la vida, no nos permitían entrar aquí a la terminal. Tuvimos que hacer el video a la orilla del mar y nos quedaba lejos la terminal de Dos Bocas. Y eso que traíamos el apoyo de la coordinadora de los diputados de Morena en ese entonces, Rocío Nalle, no sirvió. Para nada, toda esa autoridad. Ahí está el video. Se llama Estos Hoy. Ahí se los recomiendo. Porque desde entonces dijimos, aquí se va a construir una refinería. Que no se construía una refinería así desde 1982. Coincide mucho esa fecha. La última refinería que se construyó en nuestro país fue la de Salina Cruz. Y coincide con el inicio del periodo neoliberal. Que yo considero comenzó en 1983 hasta el 2018. 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Por eso no es una invención hablar de que se está transformando a México. Porque una transformación es como una revolución. Ya han habido tres grandes transformaciones en la historia del país. La independencia, la reforma, la revolución. Y esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Es increíble lo que el discurso que da el presidente Andrés Manuel López Obrador desde 1982. Como dato curioso de estos infames, de estos corruptos que se sentían la última coca en el desierto. Y sí, efectivamente, presidente, así lo decía Enrique Peña Nieto en su momento. Se nos acabó la gallina de los huevos de oro. Hay que apretarnos el cinturón porque se vienen tiempos difíciles. Y por mucho que duela todo lo que esté ocurriendo en estos momentos. Tenemos que aumentar el precio de las gasolinas. ¿Por qué? Porque el petróleo ha escalado enormemente su precio. Así lo decía Enrique Peña Nieto ante los periodistas que hoy lo ovacionan, bueno, lo ovacionaban en su momento. Y que cobraban cantidades obscenas de dinero. Como dato curioso, 50 mil pesitos por cada mención que hicieran en programas televisivos sobre el presidente de la república y hablando para bien. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Decían que alguien, me compartía con alguien, no es lo mismo ser un país petrolero a ser un país que tiene petróleo. Pero hoy estamos teniendo menos petróleo. Y estamos reponiendo precisamente esa capacidad de producción a través de la producción de otros, de explotación de otros yacimientos. Y inmediatamente, en cuanto llega el presidente de la república, encuentra nuevos yacimientos de petróleo. O sea que lo que nos decían era mentira. Y siempre estuvieron a favor de la corrupción. Hoy el presidente dice, en tiempo récord. No es que se nos hayan acabado la gallina de los huevos de oro. Es que ustedes se lo robaban todo. Y hoy esas situaciones ya no ocurren como antes. Veamos la felicidad. La felicidad de los trabajadores de Pemex. Esamente al ver esta magna. Con orgullo, con aplomo, imagínense el orgullo de ver culminado sus esfuerzos, sus trabajos, las horas que pasaron hambre, las horas que tuvieron que dejar a su familia para completar esta obra. Pues reivindica lo que es ser mexicanos al ver ondear esa bandera de tal manera que los envuelve. Y dicen, me siento orgulloso de haber pertenecido a esta revolución pacífica de las conciencias. ¿Verdad? Hay refinería. Llegan las pipas de la refinería. Por cierto, ahí había un tal Luisito Comunica que decía que no había gasolina. Y se aventó su churro, su video, para tratar de golpear en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y decía que no había gasolina. A principios del sexenio, recordemos que había muchísimo huachicoleo. Recordemos cómo se combatió el huachicoleo. Y esto es música para nuestros oídos. Eso fue música para nuestros oídos. Sin lugar a dudas, el presidente Andrés Manuel López Obrador los trae que chilla. Y también, cómo olvidar la famosa barda de Felipe Calderón, que costó 12 mil millones de pesos. Originalmente, el complejo bicentenario, la refinería de Borolas, iba a producir 250 mil barriles al día. Miren, hagamos el contraste. El 340 mil, que va a refinar dos bocas, contra la refinería de Borolas, que ni siquiera estuvo terminada, hicieron la barda. Supuestamente iba a crear 32 mil empleos. Y cuando la anunció, todos aplaudían. Los que hoy callan como momias, antes aplaudían. Vamos a ver, también parte del discurso que se aventó la doctora Claudia Sheinbaum. Licenciado Bartlett, decían que no iba a ser posible construir un aeropuerto en tres años. Ahí está operando el aeropuerto Felipe Ángeles y otro aeropuerto, el de Tulum. Decían que era imposible hacer 1.500 kilómetros de tren de pasajeros y ya están funcionando 1.000 kilómetros y en pocos días estarán funcionando todos en el tren Maya y el interoceánico. Decían que era imposible que todas y todos los adultos mayores tuviesen una pensión. Y hoy es una realidad junto con todos los programas de bienestar. Decían que no podía aumentar el salario mínimo y hoy está al doble y al triple en la frontera. Decían que no se podía construir una refinería y hoy inicia operaciones. Esta majestuosa obra de ingeniería civil, petroquímica, petrolera, con voluntad, con tesón, sin corrupción y mucha convicción, el presidente López Obrador nos ha enseñado que todo es posible. Y ahí tenemos parte del discurso de la doctora Claudia Schimann, por supuesto. Así nos enseñó el presidente López Obrador.